Las situaciones que estamos denunciando, principalmente la más enérgica que tenemos pues es las disposiciones de esta empresa de seguir suspendiendo ilegalmente a muchos trabajadores trabajadores que sufren enfermedades de base, inclusive los trabajadores que han sido acá mismo afectados en la empresa enfermedades de riesgo profesional, son compañeros que tienen problemas en sus hombros, en la columna debido a productor, mismo trabajo, lo que han venido realizando durante años, movimientos repetitivos y las altas metas que son metas inhumanas que ponen estas empresas y principalmente Jasper pues que tiene unos estilos bastante pesados y aún así exigen a los trabajadores metas demasiado elevadas, eso es lo que estamos denunciando inclusive hay otras disposiciones como las del protocolo de bioseguridad que nos están proporcionando algunas mascarillas que son de trapo, esas mascarillas de tela, según los protocolos de bioseguridad y también que fueron elaborados por la Unión Europea, por una comisión de la Unión Europea, menciona que las mascarillas de trapo no nos protegen absolutamente nada contra esta situación, esta mascarilla quirúrgica es la que protege contra esta enfermedad nos han violentado muchos derechos, a tal grado de que ellos quieren, no quieren ni siquiera que utilicemos el teléfono estamos en un estado de emergencia y nos han prohibido el uso del celular ¿Cuánto es el promedio que gana un obrero de maquilas? Mire, el salario mínimo son 1919 lempiras semanales, estamos hablando de 34.28 lempiras a la hora 8.200 lempiras de difracción cuando la canasta básica anda arriba de 13.000 lempiras entonces estamos bastante por debajo de la canasta básica, del precio de la canasta básica ¿Cuántos son los empleados que trabajan en esta empresa? Mire, tenemos arriba de 2.300 trabajadores, hay 2.300 compañeros entre administración y gente de producción solo personal de producción y personas allegadas a producción son aproximadamente 2.000 trabajadores entonces esto es un gran número de trabajadores que nos vemos afectados por estas disposiciones de estas empresas En este momento pues estamos viendo varias unidades de transporte, en este caso servicios contratados que están a orillas del boulevard, esto está causando un gran cojecionamiento ya que ahí vienen los empleados en estos buses amarillos Bueno, son daños colaterales que se tienen que dar, nosotros estamos, invitamos a, también hemos invitado a los compañeros ya van a empezar a bajar de las unidades y las unidades de transporte quieren marchar porque vayan pero nosotros aquí vamos a estar porque la empresa nos está ir respetando nuestro contrato colectivo y tenemos que estar Pues hemos, inclusive ya hemos tenido diálogo, ya hemos pasado por el diálogo y ellos simplemente no les interesa porque al no ver una acción entonces ellos como que hacen caso omiso del diálogo que nosotros hemos tenido con ellos ¡Suscríbete al canal!